¿Qué es la situación de México? Se trata de un proyecto que pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas y es un asunto de soberanía nacional. Por eso nos incumbe a todos y por eso llamamos la atención y pedimos el apoyo de todos para que resolvamos de una buena forma. La humanidad no termina en esta generación y los mal llamados recursos naturales, como así le llama la clase política y la clase empresarial, no son tal. Son bienes naturales para el beneficio de todos los seres vivos con los que compartimos el planeta, para nuestros hijos, para nuestros nietos y las generaciones venideras. Entonces nos asiste esta razón, la razón de que estamos defendiendo nuestro oxígeno, nuestra agua, nuestra tierra y nuestra independencia. Como nación es el momento de hacerlo consciente y empezar a caminar en otra dirección, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra agua y cuidar nuestro oxígeno. Y vamos a comenzar pues defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, así como ellos han defendido precisamente el agua, la tierra, el oxígeno, pues así lo vamos a hacer todos los mexicanos y por eso los llamamos. Es importante, decimos todos no al megaproyecto transísmico, decimos no al mal llamado Tren Maya, decimos no a todos los proyectos de muerte, como son las concesiones mineras, como son las presas, los proyectos turísticos, etc. Los diferentes falanges del capitalismo neoliberal, así que deseando que todos nos escuchen, deseando que se pueda reproducir este mensaje. Aquí están pues los expertos que tienen mucha información para compartirnos, para que hagamos consciente la importancia de este momento y de estar allí, al pie del cañón, defendiendo pues a nuestra Pachamamita, nuestra Tonantzin adorada, generosa, amorosa, que al día de hoy no nos ha fallado nunca, nos ha regalado nuestro oxígeno, nuestra agua, nuestra tierra. No existe ningún partido político, no existe ningún movimiento que haya hecho lo que ha hecho nuestra Pachamamita, nuestra Tonantzin adorada. Así que aquí estamos defendiendo por las generaciones venideras, por nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vienen. Así que con alegría, cantando, bailando, vamos a transformar este mundo y por siempre, viva el planeta, viva la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!